y actualizado de toda la noticia que está a nivel mundial. Ahora yo me encuentro con Ana Medina, gerente de mercadeo del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, asimismo con Jackson Cruz, asesor de educación, quienes vienen a compartir una bonita actividad. Esta consiste en una feria de posgrados y maestrías. Bienvenidos sean. Quisiera que ustedes comentaran cuándo es esta feria y también cómo podemos participar dentro de ella. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a ti del Canal 6 por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir esta información importante con la población nicaragüense, especialmente aquellos jóvenes universitarios, aunque no hayan terminado la carrera todavía, o aquellos que ya tienen un título universitario que quieren aplicar a posgrados y maestrías en la Universidad de los Estados Unidos. Esta feria va a suceder el 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde. Bueno, Jackson acá, Education USA, nos trae todos los detalles acerca de la feria. Está bien, cuéntenos. Bueno, muchas gracias, Alondra, por esta invitación de Canal 6. Le queremos invitar a lo que es la población de Nicaragua, a todos los jóvenes que quieren incursionar a buscar una maestría o un posgrado en Estados Unidos de Norteamérica. Como dijo mi colega Ana, esta feria se va a llevar a cabo el 21 de septiembre de 5 a 8 de la tarde. A las 5 de la tarde, inclusive, van a haber sesiones informativas sobre el examen de admisión, como es el TOEFL, el examen del GRE, y también una sesión informativa sobre la visa de estudiantes auspiciada por la Embajada de Estados Unidos. Entonces, hay que registrarse en la página de Education USA Nicaragua, ¿verdad? Hay que imprimir la ticket porque va a ser un evento con ticket. Es un evento totalmente gratuito, no hay que pagar absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es registrarse en la página de FAN de Facebook, en este caso. Ustedes que ya son profesionales, por ejemplo, quisiera que compartieran con nuestros amigos televidentes, ya que pueden ser también estudiantes, universitarios o quizás jóvenes como yo, la importancia de saber inglés y poderlo practicar en el extranjero para que también sea un beneficio profesionalmente. Así es. Bueno, como sabemos, hoy en día una de las principales competencias que las empresas están buscando es personal bilingüe. Y en este caso, el idioma más hablado en el lenguaje de los negocios y del comercio es el inglés. Nosotros, como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, abrimos sesiones cada seis semanas. Y vamos a iniciar ahorita, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, cursos regulares sabatino y dominicales para aquellas personas que necesiten reforzar el idioma porque es importante poderlo manejar y dominar bien para poder aplicar a este tipo de becas. Diario vemos oportunidades en las redes sociales, en las páginas web de organizaciones y especialmente ocasiones especiales como esta feria que se va a presentar en CCNN. Son oportunidades a veces y lastimosamente desperdiciadas porque muchos jóvenes no manejan el idioma inglés. Entonces, es importante informarse, es importante hacerse un budget, también un presupuesto e invertir. Inviertan en su educación, inviertan en el inglés porque esto le va a abrir muchas puertas. Jackson nos puede decir acá, hay muchos jóvenes en lista esperando que lo buscan diario para hacer consultas, para poder adquirir una beca. Son jóvenes talentosos, pero les hace falta esa parte del idioma. No se desaniman, pasan uno o dos años estudiando el idioma. Todo es de esfuerzo, disciplina también y amor al lenguaje porque es complicado llegar a aprender fácilmente, me refiero en poco tiempo, la gramática, una pronunciación más si no portamos una gran disciplina al momento de estar prestando atención a las clases. Sin embargo, usted que es asesor de educación, ¿cómo considera que los jóvenes podrían estarse beneficiando también de esta feria? Claro. Bueno, las oportunidades existen para la comunidad internacional, especialmente para los jóvenes de Nicaragua. Como dijo Ana, la preparación en la lengua inglesa tiene que ser óptima. Deben de tener un inglés escrito, hablado, de forma profesional porque las universidades son pocas las que ofertan una beca para aprender inglés en Estados Unidos. La preparación es, además del idioma inglés, una herramienta más a nivel profesional porque le va a servir para comunicarse con las diferentes instituciones que están acá, transnacionales e internacionales, en Nicaragua. Y esto le va a ayudar, ¿verdad?, con la parte de profesionalizarse más y comunicar sus ideas y ser emprendedores, inclusive, dentro de la misma empresa. Así es, don Jackson. Doña Ana, cuéntenos si esta actividad se va a estar compartiendo a través de las redes sociales. Y quisiera que, para finalizar ya esta entrevista, usted vuelva a recordar la hora en la que se va a realizar esta feria y también el día. Claro que sí. Sí, bueno, esta feria se va a realizar el 21 de septiembre de 5 de la tarde a 8 de la noche. Visiten nuestra página en Facebook de EducationUSA Nicaragua. Si lo pueden ver en pantalla, sería bueno. O pueden llamarnos al 2278-1288 para que nosotros podamos explicarles cuál es el proceso para que puedan inscribirse y así poder asistir a la feria. Recuerden, este 21 de septiembre de 5 de la tarde a 8 de la noche. Está bien, muchísimas gracias, amigos televidentes. Ya pudieron apreciar un poco acerca de la importancia que tiene profesionalmente este lenguaje y aprenderlo para que podamos también buscar cómo beneficiarnos. Ahora vamos a compartir con Carol el segmento Ciencia y Tecnología. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.